Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y siguiendo con las figuras geométricas vamos a ver qué posiciones puede tener una recta respecto a una circunferencia. Como veis puede ser exterior, es decir, la recta pasa y no toca a la circunferencia en ningún momento, luego tangente que es una recta que pasa y coincide únicamente en un punto con la circunferencia y luego tenemos la secante que es la que corta en dos puntos, como veis, aquí sería uno y aquí sería el otro. ¿De acuerdo? Y esa sería la secante, como veis aquí sería la tangente, el punto sería este de aquí y como hemos dicho el exterior no tiene ningún punto. Para hacer este ejercicio pues os he dejado estas dos ejemplificaciones y ya sabéis, tenéis que ir diciendo pues la recta morada es un con respecto a la circunferencia mayor y un con respecto a la circunferencia pequeña. Vamos a llamarlas circunferencia A y circunferencia B y así será mucho más sencillo. Ponemos la A y la B. Y así tenéis que ir haciendo cada una, ¿vale? Luego la recta naranja es un con respecto a la circunferencia A y un con respecto a la circunferencia B. Y luego también podríamos poner cómo son la recta naranja y verde, ¿vale? Y ya sabéis que si se cortan y no forman, forman dos ángulos iguales, dos a dos, son, lo veréis en el vídeo que hemos explicado acerca de las posiciones de las rectas, ¿vale? Y lo mismo sería en este, ya tenemos la recta azul, la roja y la verde, pues vais poniendo la recta verde es con la circunferencia A y es con la circunferencia B, ¿vale? De todas maneras lo iremos practicando en clase y ya sabéis, exterior no toca la circunferencia, tangente solo coincide en un punto, la recta es la circunferencia y la secante coincide en dos puntos, es decir, corta la circunferencia en dos puntos, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis me lo dejáis en comentarios o me lo preguntáis luego en clase.